Y si no la historia de América, por lo menos la historia de los últimos 40 o 50 años. Las libertades están enraizadas en la historia de cada país, en los regímenes políticos de cada país. Argentina es radicalmente distinta a muchos otros porque su historia así lo determina. No se olvide de que el gobierno Macri, por ejemplo, tuvo los límites que le indicó el peronismo que lo dejó gobernar hasta cierto nivel. Pero el gobierno peronista, a su vez, gobernaba hasta cierto nivel de demagogia porque así se lo toleraba la gente Macri. Había una especie de fascismo de derecha, de fascismo, porque hay fascismo izquierdo también. Estos gobiernos gorilas, militaristas, etcétera, de extrema derecha en Argentina, esos sufrieron un duro golpe con la caída de Argentina bajo la armada inglesa. Esa armada, la marina inglesa que destrozó a la fuerza argentina que se atrinciaron allí en Malvinas. Bueno, eso tuvo consecuencias hasta hoy. ¿Sabe por qué? Porque eliminaron prácticamente la fuerza del ejército argentino. El ejército argentino había sido el fiel de la balanza. El que fue hacia la izquierda y puso a Perón y el que fue a la derecha y tumbó a Perón. El que vuelve hacia la izquierda y monta a Frondísipi y el que se derecha y monta a los regímenes de Oganía, Leviton y luego Videla y Viola. Y es el régimen que va con Galtieri en la última fase de la dictadura militar a lo de Malvinas. Que fue una aventura, pero que fue una, para que usted vea lo contradictorio que es la política, que fue una gran bandera de dignidad del pueblo argentino recuperar su territorio. Fue una aventurera de Galtieri porque él creía que se la estaba comiendo, se hacía eso, la dictadura, pero resulta que se la comió tanto que se atragantó porque se metió como en los equilibrios de poder mundial y los enemigos de los militares argentinos, que eran muchos, internos y externos, le cobraron su osadía. De eso ya usted ve, ya está en la historia de cada país concreto. Chile tiene muy reciente, todavía históricamente, lo que fue la operación de Pinochet, que barrió la izquierda chilena y la recuperación de la democracia en Chile. Es una historia de 40, 50 años, se dice rápido, pero el propio Pinochet es actor de su propia reforma, ya en vida de la dictadura y la constitución de 1990, se dice fácil, pero hace ya 30 años de esa constitución ya implicaba una negociación interna a grandes espacios democráticos a la sociedad chilena. Y cuando este loquito llega al poder, lo llega precisamente porque hay unas tolerancias que se han ido instalando en la sociedad chilena que permitió, entre otras cosas, olvidarse de la tragedia que significó el allendismo y las aventuras del izquierdismo chileno. Están volviendo, porque los pueblos no aprenden así como usted cree, como mucha gente cree que aprenden de las experiencias. No, al contrario, parece que era un gusto por repetir su estupidez. Y bien, ahí va Chile orientado a un proceso de colisión, de ruptura completa y total entre segmentos de clase y entre segmentos políticos que representan el espectro de opuestos polarizados en la situación política chilena. ¿Qué decirle? Mire, Perú, Perú tuvo las dictaduras militares, bueno, se agotaron con la última fecha, por cierto, la de Velasco Alvarado. Y de esa dictadura de Velasco Alvarado de los años 60, quedó una constituyente. Y esa constituyente consagraba a Perú como una república de trabajadores, de izquierdistas, era de inmensa mayoría izquierdista. Y de esa constituyente de izquierda, que fue antes que Venezuela, 20, 30 años antes de la Venezuela, el mismo fenómeno ocurrió en Perú. Y llevaron al sistema de reinstitucionalización. Y volvió aquello a caerse bajo el peso de los enormes líos internos. Y asumió entonces una dictadura de derecha de origen electoral, pero que tuvo un coletazo derechista muy fuerte, que fue el gobierno de Fujimori. Y Fujimori terminó derrotado por las luchas sociales en la calle. Y se reinstaló entonces la democracia, que durante 25, 30 años produjo gobierno de gran competitividad interna, de gran competencia interna para favorecer un crecimiento. Y Perú se acostumbró a políticas fiscales, políticas monetarias sanas. Y bueno, y ahora volvieron a las andadas. Vuelve la gente heredera del sendero luminoso, imagínense ustedes, heredera del izquierdismo de la peor calaña, al llegar al poder por la vía del voto a Perú, y por la vía de las contradicciones enormes de su estamento político, ha trincherado instituciones que son casi suicidas en su ejecutoria, como el Congreso peruano. Pues, ¿qué les puedo decir? Cada país tiene una historia, y esa historia es de zigzag de derecha a izquierda, de autoritarismo o de laxitud, o de, digamos, de ruptura de la disciplina, y se van dando tumbos hacia su peor destino. ¿Y el peor destino cuál es? La falta de una dirección coherente que le dé un sentido de pertenencia a todo el país hacia un destino de alta gama, de alta capacidad de absorber contradicciones y poner al país a producir con trabajo, esfuerzo, etcétera. Pero esa ideología del esfuerzo social está muy asociada a la derecha, y la izquierda la rechaza porque ellos lo que quieren es el relajo y la caída de, digamos, la sustitución de la capa dominante por una alternativa de llegar para el saqueo. Hay una frase del amigo Vilei que usted citó, que ayer le hubiera hecho estar en la iglesia, ¿qué es la diferencia del socialismo con nosotros, con el liberalismo? Es que, por ejemplo, si tú tienes una oveja, ¿qué quieren? ¿Qué quiere la gente de la izquierda? ¿Quitarte la oveja? No crea que es quitarte la oveja. Para la mentalidad popular argentina lo que quiere es que te maten a la oveja. Es una especie de reivindicación ciega, de reivindicación malsana que quieren eso. Es una exageración pedagógica del señor Vilei. Pero detrás de estos líos sociales hay factores psicológicos de la psicología de masa muy complejos, de revancha, de venganza, de aspiraciones legítimas, de aspiraciones altruistas, interferencia de valores religiosos, de valores históricos, valores éticos. ¿Qué hacíamos nosotros, por ejemplo, durante 150 años en Venezuela, 200 años cultivando el ideario bolivariano? Bueno, miren, el ideario bolivariano lo que es, era la ruina bajo la bota militar de unos chafarotes allí autoritarios y déspotas que acabaron con todo vestigio democrático de la sociedad venezolana. Ajá. ¿Y qué hay ahora con ese chavismo arruinado y sin capacidad ninguna? ¿Le da satisfacción a ninguna necesidad básica de la moración? Bueno, hay el odio de los venezolanos a su propia conducta histórica. Y entonces, bueno, resolvieron y hice el país. Siete, seis, siete millones. No fuimos, este, uno, nos fuimos obligados. Otros porque, obligados porque nos querían, nos querían envainatos. Yo no le iba a pagar ese chavismo ni un día de prisión. Este, y me le fui. Pero otros muchos no estaban amenazados de prisión y los corrió fue el hambre. Ahora, de esa, de esa fuga de seis millones de venezolanos y de todas las penalidades que ha pasado el país, habrán aprendido los venezolanos a valorar lo que es un buen liderazgo y a rechazar un liderazgo corrupto. Pues fíjense que no hemos aprendido nada porque ya están votando por Capelito y por la Muti y por los alacranes estos y por los propios chavistas. Es decir, el aprendizaje de una nación no es una cuestión sencilla que pueda usted compararla unos con otros como si tuviera raseros iguales. Las diferencias entre Perú, Uruguay, por ejemplo, eso no tiene nada que ver. Es como la diferencia entre Zimbabue e Inglaterra, qué sé yo. No hay manera de colocar un signo igual a las experiencias históricas de democracia o de dictadura, porque todas son diferentes. Dicencias de todo, peculiaridades de cada régimen político. De manera que, no sé, este es el tema eterno de nuestra vida casi y daríamos mal en tratar de esas simplificaciones que se acostumbran de agruparla. Viene una oleada izquierdista en América. Bueno, ya está. No mentir. Una oleada izquierdista, sí, por unos meses pueden coincidir en que todos los gobiernos sean izquierdistas, pero pueden venir contraofensivas de gobiernos que busquen la estabilidad en la revalorización de las riquezas, digamos, de la propiedad privada, en la revalorización de la familia. Yo digo que Argentina, por ejemplo, pudo haber aprendido más con este gobierno de piratas de la sabana, de este loco Fernández y de la Cristina. Pudieron haber aprendido más que en los últimos 15 o 20 años. Para saber qué calidad de piratas ha dirigido la economía y la sociedad argentina que los llevaron a una hiperinflación que vienen toreándola hace 20 años. No la querían ni la rechazaban ni la posponían hasta que estos locos la asumen y hunden a Argentina en ese concierto enorme. Bueno, lo que venga de Argentina yo creo que va a ser positivo. Por eso surgen los mil leyes, por eso surge el pensamiento liberal, o no necesariamente tan radical, que sería lo deseable que ocurriera en esos términos, pero quizás no sea tan radical la recuperación, pero por lo menos volverá la cindercia a la dirección del Estado argentino. Ahora, a diferencia de otras oportunidades, ¿podrá el ejército acomodar las cosas? Bueno, los argentinos desecharon tanto las fuerzas armadas después de aquella experiencia los desaparecidos y la propia derrota en Malvinas que no quieren volver a saber de militares, pero no desaparecieron, ahí están al acecho y pueden volver el gobierno militar en Argentina si se establece la anarquía, que es la perspectiva actual de inmediato. En Chile se enterró el pinochetismo de por vida, cuidado, porque el pinochetismo está vivo, está vivo en el anhelo de orden y de paz de tres décadas que le debe Chile a pinochet y a estas dos décadas después de, estamos hablando de 50 años ya que nos separan del golpe pinochet, se dice fácil, pero esta recuperación de la cindercia de Chile después de este interregno de estupidez política dominado por su izquierdista tipo Boris este, eso va a ser relativamente fácil quizá que Chile vuelva sobre sus pasos para revalorizar los liderazgos democráticos y la conducta de la solidez en sus instituciones cívicas, pero, ¿qué tiene esto que ver con Venezuela? Yo no sé, porque quizá todavía le falte el perdaño de su disolución final, de que Venezuela ya sea inviable como nación, digo esto como para recuperar el ánimo de mi compasión, no, hablando en serio, Venezuela, no sé si tocó fondo, a lo mejor ya tocamos fondo y podemos volver a empezar en una recuperación histórica, pero a lo mejor falta todavía un capítulo final de desmembramiento del territorio, porque ya las fuerzas armadas y las propias clases políticas ya llegaron al llegadero de ver un país cayéndose a pedazos en manos de los pranes y en manos de los pranatos políticos y militares que son los peores y bueno, ¿qué falta por hacer? Vaya, ya sabes, este. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina